hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del círculo friki hoy os explicaremos cómo se juega al steam park un juego de edge de 2 a 4 jugadores a partir de 10 años y una duración estimada de unos 60 minutos el juego se sitúa en una ciudad de robots llamada robo burgo donde estos robots están esperando ansiosamente la llegada de la feria anual para divertirse un poco gastando todo ese dinero que han ganado trabajando durante el año cada jugador deberá construir un parque de atracciones para satisfacer las necesidades de diversión de estos robots pero vigilando mucho con la suciedad generada ya que las regulaciones medioambientales de robo burgo son muy estrictas y las multas por incumplirlas pueden llegar a ser muy severas por lo tanto en este juego deberemos atraer visitantes al parque mantener la sociedad bajo control e ir ampliando el parque construyendo atracciones y diferentes puestos además el tiempo será un factor importante ya que este juego dispone de una mecánica acción-reacción donde debemos intentar elegir la mejor estrategia pero también debemos intentar ser de los más rápidos en hacerlo al menos si queremos hacernos con la victoria por lo tanto es importante que no os durmáis a la hora de planificar vuestra jugada el juego dispone de dos niveles de dificultad un primer nivel para jugadores poco experimentados que le llaman steam par para torpes y después un segundo nivel algo más estratégico para aquellos jugadores que buscan un mayor desafío nosotros explicaremos este segundo nivel es decir este nivel que es un poco más estratégico y al final del vídeo diremos el pequeño cambio que implica jugar a la versión digamos para torpes pues nada no me enrollo más y pasamos a ver cómo se juega vale pues empecemos con la presión de la partida ya veis que me ha quedado todo un poco apretado porque quería hacer un plano así más bien de cerca pero bueno ya iré explicando todo lo que es esto sea primero de todo creamos el banco básicamente los montones con los diferentes billetes que hay en el juego vale hay billetes de 50 de 10 de 5 y de 1 creamos también una reserva de fichas de suciedad que hay de valor 1 y de valor 3 creamos la reserva de visitantes separada por colores vale los visitantes son estos mitos de diferentes colores he puesto estos tumbados para que se vean un poco bien cómo son vale pues esto por cada uno de los colores una reserva preparamos el mazo de cartas de bonificación son estas cartas las mezclamos bien y formamos el mazo también creamos una reserva de terrenos adicionales que son básicamente estas losetas de que veremos que tiene cuatro posiciones pues ahí formamos una reserva ponemos también la tabla suciedad a la vista de todos los jugadores vale esta tabla básicamente es para que en todo momento puedan ver la multa que se llevarán al final de la partida según la suciedad que tengan ya que es importante tenerlo en cuenta porque a veces sólo por limpiar uno de suciedad de nuestro parque cambiamos de nivel de multa preparamos el contador de turnos en este juego jugaremos seis turnos y ponemos la ficha de robot está de aquí en el turno 1 colocamos las fichas de orden de turno al alcance de todos los jugadores son estas de aquí hay la de la que pone un 1 la que pone un 2 la que pone un 3 y la que pone las zetas bueno luego lo veremos pero este sería el orden todas las partidas tienen que tener como mínimo la primera y la última y luego dependen de dependiendo de los jugadores podemos con más o con menos es decir a dos jugadores sólo estas dos a tres jugadores pues la uno la dos y la última y a cuatro jugadores todas creamos también la reserva de atracciones que podremos construir en nuestro parque ordenadas por tamaño y por color fijaos que por cada tipo de visitante pues tenemos también atracciones vale tenemos la atracción azul la roja la verde y así y por cada color tenemos una atracción donde veremos que caben tres visitantes una atracción donde veremos que caben dos visitantes y una atracción donde veremos que cabe un visitante y eso por cada color para que lo veáis un poco vale las atracciones tienen este tipo de ilustración y se colocarán veremos que se colocan en el tablero esto ya lo explicaremos más adelante y cada color pues tiene una ilustración distinta está están muy chulas creamos también la reserva de puestos he puesto uno así plano para que los podáis ver los tipos que hay hay estos cinco tipos y de cada tipo tenemos cuatro puestos seguidamente cada jugador recibe seis dados este tablerito con el cerdo y este terreno inicial donde empezaremos a construir nuestro parque aquí sólo puesto dos jugadores vale uno y dos pero bueno en este caso como he puesto las cuatro fichas de turno realmente habrían cuatro jugadores a continuación repartimos seis cartas de bonificación a cada jugador y de esas seis los jugadores deben elegir tres y quedárselas las otras tres deberán a descartar las una dos tres cuatro cinco seis le daríamos así seis a cada jugador elegiría cada jugador elegiría tres y las descartadas se devuelven al mazo y se vuelve a mezclar el mazo y finalmente cogemos la bolsa de tela que hasta ahora no había salido en pantalla veremos que esta bolsa de tela servirá para para coger visitantes y ponerlos en nuestro parque y inicialmente esta bolsa está vacía lo que debemos hacer es llenarla con un visitante de cada color es decir un total de seis visitantes ya que hay seis colores cogemos uno de cada y lo ponemos en la bolsa vamos un poco y ya tenemos la bolsa preparada y con esto ya estamos listos para empezar la partida la partida dura seis turnos como hemos visto aquí vale un total de seis turnos y en cada turno se realizan cuatro fases una primera fase que se llama tirada una segunda fase que se llama suciedad una tercera fase que se llama acción y la última fase la cuarta fase que se llama ingresos al final de la fase de ingresos del último turno o sea del sexto turno al final de la fase de ingresos el juego acabará y el jugador que tenga más dinero será programado ganador de la partida para ganar dinero veremos que lo más importante son atraer visitantes a nuestro parque y para eso deberemos tener atracciones aparte cuando juguemos las cartas de modificación veremos que también podremos obtener más dinero veamos ahora en detalle las cuatro fases que hay en cada uno de los turnos la primera fase la fase de tirada en esta fase todos los jugadores simultáneamente lanzarán sus dados tantas veces como deseen y después de cada lanzamiento podrán colocar los dados que ellos quieran en el cerdito es decir en esta primera fase todos los jugadores a la vez cogemos nuestros seis dados y los lanzamos a los lanza aquí igual que quedan por aquí como queden vale entonces cada vez que yo lanzo los dados yo puedo coger los que me interesen por ejemplo imaginaos que me interesan estos dos y los coloco aquí estos dados ya no los puedo ver a lanzar pero estos sí los que tengo aquí los vuelvo a coger tengo que cogerlos todos no vale coger decir mira este me lo dejo aquí por si acaso y voy a lanzar estos no o sea hay que cogerlo todo y volver a lanzar y ahora que he hecho este lanzamiento pues puedo quedarme los que me interese imaginaos pues que lo que sea que me interesa esta pues me la pongo aquí entonces yo con los que me quedan aquí pues puedo seguir tirando sin problemas vale voy tirando esto no me gusta vuelvo a tirar esto tampoco me gusta siempre si decido volver a tirar tengo que tirar todo lo que queda aquí no puedo elegir recordar vale esto tampoco me gusta vuelvo a tirar y así infinitamente digamos hasta que diga mira todo esto me gusta me lo pongo aquí vale en el momento que hago esto en este momento yo he acabado entonces claro aquí puede parecer ostras que bien pues puedo ir tirando dados infinitamente hasta que me salga todo lo que yo quiera para para luego veremos que cada dado pues te da ciertas acciones que pueden venir bien en tu estrategia para para conseguir dinero no pero acá aquí hay un problema y es que la velocidad es importante porque como todos los cuadros lo están haciendo a la vez el primero que consiga poner todos sus dados en el cerdo ese será el que se lleve el jugador de primer turno y veremos que esto tiene ciertas ventajas vale entonces si yo he acabado me cojo esta ficha y me la quedo qué pasa que los demás jugadores seguirán seguirán jugando de la misma manera irán lanzando sus dados hasta que un segundo jugador acabe el segundo que acaba se lleva esta el tercero está y qué pasa una vez ya los tres han acabado en el momento que el tercer jugador coge esto ya sólo queda un jugador aún lanzando dados ese jugador a partir de entonces dispone de tres tiradas más y sólo tres vale de con los dados que le queden y a la tercera tirada si aún no ha acabado de coger los dados pues esa tercera tirada se tiene que quedar lo que salga y se lleva esta ficha que veremos que es la peor vale entonces está bien porque podemos ir lanzando los dados hasta que salga lo que queremos pero hay que vigilar con la velocidad sobre todo intentar no acabar el último que veremos que es lo más perjudicial y si podemos acabar el primero veremos que es más beneficioso vale una vez hecho esto cada jugador se habría llevado pues imaginaos que ha acabado el primero para no pondré por aquí vale que no ocupe mucho sitio que este jugador ha acabado imaginaos que esté acabado pues el último yo que sé vale pues se hubiera llevado esta aquí y que los otros dos pues han acabado segundo y tercero y se han llevado estas dos vale las dejo de momento fuera fuera pero sería algo parecido a esto entonces podríamos pasar a la segunda fase que es la fase de suciedad vale en qué consiste la fase suciedad pues se nos va a ensuciar el parque y cómo se ensucia pues por cada símbolo de suciedad que haya en los dados que hemos elegido entonces cogemos una ficha de suciedad por ejemplo mis dados tengo está este dado de aquí vale si lo vemos de cerca veis que tiene aquí un pequeño iconito que este representa la suciedad vale por tanto este dado me genera uno de suciedad en cambio el resto de dados por ejemplo este no me genera nada de suciedad vale según la cara veis esta cara genera suciedad esta cara también esta cara también en cambio esta no está tampoco y está tampoco vale o sea hay tres caras que generan suciedad y tres caras que no entonces dependiendo lo que tengamos elegido pues nos pondremos a suciedad en mi caso si lo tuviera así a ver que se vea más yo tuviera así a si tengo estos dos pues estos serían dos de sociedad cogería de aquí dos de suciedad que serían dos dos fichitas de estas vale con él con el valor 1 esta y esta vale y las pondría pues por mi zona vale las podría dejar por ejemplo aquí vale esto representa mi vertedero y ahora tengo dos de suciedad aparte de esta sociedad también debemos mirar más suciedad y es que cogemos una ficha más de suciedad por cada visitante que haya en nuestro parque claro en mi parque ahora mismo no hay nadie no tengo ni atracciones ni visitantes pero en el momento que ya veremos cómo yo construya una atracción y tenga por lo que sea un visitante aquí pues en esta situación me llevaría uno más de suciedad porque cada visitante que tengas en tu parque te genera uno de suciedad no es el caso lo vuelvo a dejar como estaba y finalmente aplicamos la bonificación o penalización de nuestra ficha de turno por eso importante la velocidad ya que en este caso básicamente digamos el primer jugador en este caso que sería yo puedo descartar cuatro fichas de suciedad veis con estos símbolos significa que puedo quitar dos fichas de suciedad con este y dos con este en mi caso pues ahora mismo sólo tengo dos de suciedad pues descarto las dos y tengo el parque limpio pero si hubiera tenido más de dos pues puedo descartar hasta cuatro vale gracias a que he sido el primero en acabar en cambio el jugador por ejemplo el jugador que acaba en segundo lugar y se lleva esta ficha sólo descartaría dos de suciedad el tercer jugador no descartaría nada vale ni le penaliza ni le bonifica simplemente se queda con la sociedad que tenía y el último aquí sí que sale bastante perjudicado el último jugador no sólo no limpia el parque sino que se le ensucia y recibe dos fichas nuevas de suciedad por lo tanto aquí la velocidad es importante para eso para ir limpiando el parque y para que no se te vaya ensuciando aún más vale pues una vez hecha la fase de tirada una vez hecha la fase de suciedad pasaríamos a la fase de acción que esta fase sí que se juega por turnos vale en esta se juega por turnos dependiendo tu ficha de turno es decir en este caso yo sería el jugador inicial yo haría primero mi turno luego lo haría al que tenga el 2 luego lo haría al que tenga el 3 y finalmente jugaría este en este caso pues empiezo yo lo que hago es aplicar los dados que tengo en el cerdito las caras que he elegido y tengo que aplicar estos dados en el orden que yo quiera vale antes de continuar en esta fase de acción que tenemos que hacer las acciones veamos qué acciones nos podemos encontrar en los dados todos los dados son iguales cada dado tiene seis caras y cada cada es distinta por lo tanto hay un total de seis acciones posibles a hacer la primera acción sería construir construir es es este este icono vale cuando tenemos esto podemos construir atracciones puedes construir las acciones que quieras siempre que tengas suficiente para pagarlas cada atracción cuesta un icono de estos vale por lo tanto este dado me permite si yo sólo tuviera este pues puedo construir una sola atracción de capacidad 1 es decir estas de aquí no tiene pérdida vale porque aparte de que en la atracción por ejemplo está aquí sólo cabe un visitante pues hay una redonda aparte aquí también te lo dice vale necesitas un único dado con este icono para poder construir esta en cambio si quisiéramos construir esta de aquí que caben dos pues necesitas dos dados de este vale así que en función de lo que tengas aquí podrás construir más o menos no en mi caso si sólo tengo una pues simplemente pues cojo una y la construiría el que yo quisiera de los colores que hay si en cambio tuviese dos aquí te podría construir una de dos no puedo construir dos de uno es decir en ningún momento puedes construir en un mismo turno dos atracciones con la misma capacidad si por ejemplo tuviese tres dados con este icono aquí sí que podría construir dos atracciones pero una de capacidad 2 y una de capacidad 1 lo que no puedo repetir la capacidad en cuanto construimos una atracción en nuestro parque debemos respetar una serie de normas de colocación la primera norma es suponiendo que tenemos un puesto los puestos son estos de aquí vale ya explicaremos cómo se construyen pero imaginaos que yo he construido un puesto aquí por lo que sea pues en el momento de construir una una atracción imaginaos que con esta yo construyo una de tres y una de uno pues cojo la de tres vale y elijo este color vale pues me llevo esta la única que hay de este color de capacidad 3 vale cojo esta y la quiero construir no puedo construirla que esté adyacente a cualquier posición de este puesto imaginaos que está aquí ni siquiera en diagonal es decir así tampoco vale está adyacente en diagonal no o sea ya la tendría que poner aquí aquí como yo quiera aquí siempre en horizontal en vertical vale no se puede poner así en diagonal vale así pero que al menos haya un espacio entre la atracción y el puesto vale imaginaos que la he colocado aquí vale vale respeto no no estoy no estoy tocando vale no hay problema y ahora con la de uno pues elijo una de uno pero de otro color imaginaos que cojo esta la morada vale pues como son de colores diferentes estas no pueden estar tampoco en contacto entre ellas ni en diagonal no la puedo poner tampoco aquí esto se considera en contacto vale por tanto pues la podría poner aquí aquí tampoco podría estar adyacente a esta valiosa no me sirve aquí ni aquí ni aquí ni ninguna de estas pues estaría en contacto con esta total que ya sólo me quedaría o aquí o aquí o aquí o aquí vale donde yo quiera pues la coloco si en cambio con esta de uno no hubiese cogido la morada sino que hubiese cogido la de uno que es del mismo color que en la que he colocado vale rosa igual que este vale el mismo color entonces ahora lo que pasa es que tiene que estar en contacto obligatoriamente pero no puede ser en diagonal en este caso vale no puede ser es decir esto se considera en contacto cuando son diferente color pero cuando son del mismo color esto no es posible vale por tanto la tengo que colocar por ejemplo aquí o aquí y como máximo puede haber una que esté en contacto es decir si yo hubiese construido la de dos no podría ponerla debo ponerla en contacto pero no podría ponerla que esté en contacto las las dos tendría que haber sólo una o sea la podría poner por ejemplo así o la podría poner así y en este caso como hemos dicho no puede ser en diagonal vale o sea que así tampoco tampoco estaría bien tendría que ser así vale en resumen las cosas distintas tienen que estar separadas incluyendo la diagonal vale no pueden estar en contacto de forma diagonal y las cosas que son iguales del mismo color deben obligatoriamente estar juntas y en este caso pues tampoco vale ponerlas en diagonal vale tienen que estar juntas pero pegadas ortogonalmente y sólo con una posición de contacto vale otra cosa que nos puede salir la construcción de puestos es este icono de aquí vale por cada dado que tengamos de estos podremos construir un puesto que es lo que habíamos dicho de este puesto de aquí vale entonces si yo tengo un solo dado pues elijo el puesto que yo quiera que aún quede y lo coloco donde yo quiera respetando pues lo que decíamos vale que por ejemplo no puede estar en contacto con estas atracciones la podría poner por ejemplo aquí o lo podría poner aquí si tuviera más de un dado por ejemplo tuviera dos puedo construir otro puesto pero no puede ser el mismo si ya he cogido este en el mismo turno en diferentes turnos y que pueden puedes volver a conseguir el mismo pero en el mismo turno con estos dos dados tienen que ser diferentes y construyó este pues ahora tendría cualquier otro imaginaos que me interesa este después al final del vídeo explicaré qué aporta cada uno de estos puestos ya que ya que aportan cosas importantes que te pueden venir bien en la partida pues ahora cuando construido este pues debo volver a respetar todas las normas vale no puede estar en contacto con este puesto ni con estas atracciones así que ni en diagonal así que tendría que ponerlo por ejemplo me quedaría aquí no tendría muchas más opciones vale aquí o por ejemplo aquí hemos dicho que en un mismo turno no puedo construir dos veces el mismo puesto si tenía dos he cogido dos puestos distintos pero en posteriores turnos cuando cambiamos de turno si me vuelve a salir este si vuelvo a tener un dado con este icono podría volver a construir uno que ya hubiera conseguido en turnos anteriores por lo tanto en un posterior turno podría coger uno de estos y construirlo aunque ya tenga uno eso sí tengo que construirlo tocando a este que ya tengo y no en diagonal sino aquí en horizontal o aquí en horizontal veamos la siguiente acción que nos podemos encontrar en los dados que es la de atraer visitantes que es la que tiene este icono es una acción muy importante ya que sin visitantes no vamos a conseguir dinero vale imaginaos que pues en los dados yo en el momento de jugar pues me he quedado con tres iconos de visitante vale estos tres por cada símbolo de estos que tengamos podremos coger un visitante de esta reserva del color que nosotros queramos mezclados todos iguales diferentes da igual como queramos pero tres y los pondremos en la bolsa recuerda que inicialmente en la bolsa hay un visitante de cada color claro a mí para poner visitantes aquí me interesa que sean visitantes de color rosa porque son los únicos que pueden ir en estas atracciones si cojo un visitante que sea verde no lo podré colocar y se irá de mi parque porque no ha encontrado la atracción que le gusta vale entonces a mí me interesa ahora que tengo estos tres poder poner tres rosas sería lo ideal pero los visitantes no se escogen y se colocan directamente sino que se escogen se ponen en la bolsa luego se mezcla y se saca al azar es la parte de azar pero podemos jugar un poco con la probabilidad de la bolsa yo sé que ahora mismo sólo hay uno de los de los seis meeples que es de color rosa entonces lo que hago con mis tres acciones de visitante en este caso lo que más me interesa son que salgan rosas porque son los únicos que puedo colocar pues lo que hago es coger tres de color rosa cojo tres rosas y los meto en la bolsa acabo de hacer que la probabilidad de que salga rosa sea mucho más alta vale entonces mezclo bien y ahora saco tantos visitantes como he metido o sea en la bolsa al final siempre habrán seis visitantes ahora hay nueve vale porque he metido tres pero ahora sacaré tres y volverán a ver seis entonces cojo saco uno dos cojo otro tres y me sale mira pues me ha ido clavado perfecto vale porque justo quería los tres rosas y los coloco donde yo quiera pues por ejemplo aquí tengo un sitio aquí tengo otro sitio aquí tengo otro sitio y aún me caben dos más vale para posteriores turnos qué pasa que si en vez de rosa pues me hubiese salido este vale que es negro como yo no tengo a atracción negra no puedo colocarlo este se va que quiere decir que se va pues no vuelve a la bolsa vale la bolsa recordad siempre al final siempre quedarán seis sino que vuelve a la reserva y lo dejo aquí en la reserva de robots negros digamos y si por lo que sea pues hubiese tenido 44 para elegir y este no lo hubiera tenido vale imaginaos que están reconstruido y me salen precisamente cuatro rosas imaginaos que hubieran salido cuatro rosas pues podré colocar tres pero el cuarto se va a ir los visitantes que consigamos colocar pues ya se quedarán ahí hasta el final de la partida irán dando dinero que es lo que queremos para la siguiente acción que podemos encontrar la acción de limpieza que es este de aquí vale fijaos que es el mismo símbolo que nos permitía limpiar suciedad pues lo mismo si nosotros tenemos dados de esto por cada dado de esto podemos limpiar dos de suciedad vale o sea que éste nos puede venir bien para ir limpiando en el caso de que bueno de que se nos vayan sucediendo demasiado y ahora mismo aquí tendría dos pues sólo con este dado pues ya podría quitarme estas dos sociales de encima por cada dado dos de suciedad por lo tanto con un dado limpio dos con dos pues limpiaría cuatro si tuviera tres dados pues limpiaría seis y así otro icono que nos podemos encontrar los dados jugar cartas de bonificación que es este de aquí para eso os fijáis este es el mismo símbolo que hay precisamente en las cartas de bonificación así que si tengo este símbolo por cada símbolo que tenga de estos puedo jugar una de las cartas que yo tengo en mano yo tengo tres cartas en mano en este caso me han tocado estas tres pues imaginaos lo que sea que juego está vale no las he mirado sea que a lo mejor ni me conviene pero bueno este ejemplo dice número de puestos en tu tirada este turno miraría los dados de este turno imaginaos que yo tenía tres pues miraría aquí y cuánto me llevo pues mira como tengo tres pues me llevo cinco de dinero vale que en este caso bueno se llaman dinari pero vamos que me llevo cinco con lo cual automáticamente al jugar esta carta con una de éstas pues me llevaría a un billete de cinco en este caso pues cogería de cinco y lo pondría en mi zona y venga pues ya tengo ya tengo dinero vale entonces si hubiera jugado otra carta pues se va aplicando lo que dice la carta te da un dinero según lo que tengas número de espacios en atracciones de color rojo en tu barque entonces claro yo como tengo rojo aquí no me llevaría sólo uno pero si tuviera atracciones rojas y hubiera un total pues imaginaos que tengo muchas que tengo más de cinco puestos de rojo pues me llevaría 11 de dinari hay que jugarlas en el momento que creamos que podemos sacar mayor beneficio y como siempre pasa en este juego en un mismo turno no puedo jugar dos cartas que den exactamente el mismo beneficio en este caso las tres cartas son distintas pero si tuviera dos cartas de este tipo por ejemplo sólo podría jugar una en este turno y tendría que dejar la otra para un posterior turno y la última acción posible sería la de ampliar el parque como veis el parque a la que empiezas a colocar cuatro cosas se te llena y cuesta mucho entonces hay que irlo ampliando y cómo se amplía pues podemos gastar los dados que queramos del símbolo que queramos puede ser cualquier símbolo da igual y por cada dado que gastemos de uno de esos símbolos pues podemos coger una de estas y ampliar el parque que esto el parque básicamente pues se colocaría pues aquí por ejemplo y amplió hacia allí o aquí donde yo quiera vale lo que pasa que tiene que no puedo ponerlo así por ejemplo ni así tampoco tiene mucho sentido pero tiene que estar que el lado esté totalmente en contacto con 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 uno que ya tengamos vale por ejemplo aquí aquí donde queramos vale entonces por cada símbolo eso sí si tenemos un dado que está por la cara blanca esto no es un símbolo por lo tanto este no me sirve para ampliar pero cualquier de los otros sí por cierto cuando ampliamos terreno que hemos dicho que podemos hacerlo con cualquier símbolo como máximo por turno podemos ampliar con dos dados no podemos ampliar más de dos fichas de esta por turno vale o sea si es el turno uno y gasto estos dos para ampliar saco estos dos y puedo coger dos fichas de estas y ampliar mi parque pero más de dos no en el siguiente turno pues podré hacer dos más y así hasta que se acabe la partida en cuanto a la cara blanca si en la fase de tirada hemos decidido quedarnos alguna cara blanca pues simplemente no tiene ningún tipo de efecto y una cosa que no he dicho es que a medida que vayamos haciendo estas acciones pues si yo por ejemplo he hecho estas pues los tres dados usados los saco del cerdo vale para porque sólo se pueden usar una vez no y entonces pues sigo jugando con con el resto en el momento que haya jugado todos los dados pues acabó mi turno pasa el turno al siguiente jugador que será que tenga el número 2 luego el 3 y luego el último que en jugar que sería este de aquí que haría también todas sus acciones y acabaríamos esta fase de acción y pasaríamos a la cuarta y última fase de este primer turno que sería la fase de ingresos que básicamente aquí lo que hacemos es la parte interesante que es cobrar y que cobramos pues cobramos 3 dinari por cada visitante que tengamos es decir yo en este caso como ya ha conseguido no se me ha suicidado aquí vale como ya ha conseguido tener dos aquí pues ahora en esta fase de ingresos pues cobro 6 dinari porque porque tengo 2 2 por 3 6 si tuviera más pues más o sea que cuantos más visitantes tengas al final de cada de cada uno de los turnos pues en la fase de ingresos vas a cobrar así que yo me cogería 6 1 de 5 1 de 1 y venga 6 billetes más además en esta fase si tenemos menos de tres cartas de bonificación imaginaos que yo ahora no la he quitado pero la que he jugado pues la descartaría vale a la quita un momento y ahora claro yo tendría 2 pues como tengo menos de 3 lo que hago es por cada una que me falte cojo 2 de aquí cojo 2 me las miro me quedo una por ejemplo imaginaos que elijo esta y esta pues la descartaría vale y ya está ya tengo 3 pero si sólo hubiera tenido una pues cogería 2 de las dos me quedaría una descartaría la otra cogería dos más de las dos nuevas me quedaría una descartaría la otra y así hasta tener 3 pero al final de esta fase siempre todos los jugadores deben tener tres cartas en la mano recordad que en este juego las cartas descartadas vuelven al mazo y se vuelven a mezclar vale pues en cuanto acabamos la fase de ingresos pues ya hemos finalizado este turno y lo que debemos hacer pues es avanzar el marcador de turnos nos ponemos en el turno número 2 luego también volvemos a dejar las fichas de turno en orden al alcance de los jugadores como la teníamos vale pues el 1 el 2 el 3 porque volveremos a empezar un turno nuevo donde dependiendo lo que hagamos con los dados y de nuestra velocidad pues nos tocará ser el primero segundo el tercero o el último y ahora pues volveremos a jugar este turno 2 de la misma manera que acabamos de explicar luego el 3 luego el 4 o el 5 hasta el 6 que sería el último turno acabemos la partida y básicamente pues como contamos el ganador pues contamos nuestras fichas de suciedad miramos esta tabla y veremos a ver la multa que nos cae pues si tenemos ninguna ficha de suciedad pues no tendremos multa una o dos fichas pues tenemos que pagar un dinari 3 o 4 3 para y así subiendo vale si tenemos por ejemplo entre 20 y 24 fichas pues tenemos que pagar 45 dinaris si tenemos 30 o más fichas de suciedad directamente pues somos muy sucios y perdemos la partida automáticamente no entramos en vamos que hemos perdido que no que si todos tenemos más de 30 nadie gana la partida vale no suele pasar bueno yo no he visto a nadie que llega a 30 porque vas limpiando no pero sí que la multa puede ser bastante grande dependiendo de la sociedad que tengas una vez has aplicado esto y has pagado la multa entonces se cuenta el dinero que le queda a cada jugador y el que tenga más dinero es el que gana la partida en el caso de que dos jugadores pues tengan la misma cantidad de dinero entonces ganará la partida aquel que tenga más visitantes en su parque y si aún así el empate persiste el manual dice literalmente que gana el primero en tocar el logo de edge en la caja del juego aunque ellos mismos dicen que no tiene sentido la verdad es que no sé quién ha redactado las reglas pero me cae bien es bastante troll y bueno me gusta si te vas leyendo el reglamento te va dejando frases por ahí que la verdad es que bueno que es divertido también que sean así un poco pero bueno en este caso esta regla yo no aplico vale en caso de empate pues prefiero compartir la victoria o decidirlo de alguna otra manera y para acabar la explicación os cuento en qué consisten las capacidades especiales de los diferentes puestos que podemos construir empecemos por el puesto de seguridad por cada puesto de seguridad que tengas puedes devolver a la bolsa un visitante recién cogido y coger de nuevo es decir imaginaos que tengo saco estos un momento una vez ya tenía uno es igual más que tengo solo este vale tengo este aquí y pues me toca sacar porque tengo un dado que es un visitante yo quiero uno rosa pues cojo uno rosa lo pongo aquí vale cojo uno porque tengo un dado con este mezcló esto saco uno y me toca un verde que pasa que el verde no me sirve pues como tengo un puesto de seguridad este lo devuelvo a la bolsa y vuelvo a sacar así que tengo por una como una segunda oportunidad vale para reducir un poco el azar y bueno mira tenía mala suerte y tampoco me ha salido pero te sirve para esto vale para controlar un poco este azar de la bolsa a ver si lo podemos usar a nuestro favor si tuviera dos lo podría haber hecho dos veces veamos el puesto de información si mi parque tiene un puesto de información lo que permite es poner temporalmente un visitante que no sea del color que de la atracción en esa atracción pero sólo temporalmente es decir imaginaos que yo me toca sacar uno vale saco y me sale pues uno rojo claro el rojo no me va bien pero como tengo vuestra información temporalmente puedo poner el rojo aquí aunque no sea su sitio da igual yo acabaría este turno llego a la fase de ingresos cobro cobro el dinero en la fase de ingresos por este visitante igual que por estos pero al final es al final de este turno después de haber cobrado este ya se va y lo dejo en la reserva el casino este es muy interesante por cada casino que tenga en mi parque imaginaos que tengo este vale pues por cada casino puedo coger cualquier de los dados que tengan en mi tablero de cerdo que yo quiera y cambiar su cara por la cara que yo quiera por lo tanto es un efecto bastante potente muy potente vale te deja cambiar un dado y ponerlo en la cara que te interese y eso tan por tantos dados como casi nos tengas veamos el aseo el aseo lo que te permite es que nos que tengo bueno quito este vale para no olvidar quito este vale imaginaos que pongo este aquí imaginaos que tengo el aseo vale la sé lo que me permite es que si tengo un dado con esta cara la cara de limpiar lo que me permite es doblar su efecto es decir este dado me permite limpiar dos de suciedad pues como tengo el aseo puedo limpiar cuatro de suciedad si tuviera otro aseo vale que en quien tuviera dos aseos pues entonces necesitaría dos dados de estos para poder aplicar los dos o sea cada aseo se aplica un dado este me limpia cuatro y si tuviera otro así aplicaría el otro aseo y me limpiaría cuatro más y por último el puesto de promoción que es este de aquí que por cada puesto de promoción que tenga lo que puedo hacer es algo similar a lo que acabamos de ver pero con los visitantes es decir si tengo un puesto cojo un dado que yo tenga de visitante y este me vale como si tuviera dos visitantes es decir que sólo con este dado imaginaos que me queda esto aquí pues como tengo el de promoción sólo con este dado en vez de poner un solo visitante en la bolsa pongo dos y luego saco dos vale o sea me cuenta como si fueran dos dados de este si tuviera dos puestos de visitante de aquí en este caso pues necesitaría tener para aplicar los dos necesitaría tener dos dados de estos y lo que me permitiría es este me permitiría añadir dos este con el otro puesto de promoción me permitiría añadir dos con lo cual habré añadido cuatro y yo sacaré cuatro y con esto quedaría todo explicado sólo decir que la versión para torpes que hemos dicho al principio que había el nivel de dificultad para torpes lo único que implica es que no se utilizan las capacidades de los puestos simplemente tú vas poniendo puestos y al final de la partida por cada puesto que tengas sumas tres dinari vale es decir 33 billetes y no hay estas capacidades que hemos visto que realmente son muy interesantes de caras a la partida así que yo recomiendo que vale si queréis empezar por el modo para torpes perfecto pero para disfrutar al máximo del juego hay que usar los efectos de estos puestos pues nada hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre espero que os haya gustado y ya sabéis cualquier duda comentario crítica podéis dejarlo en los comentarios de youtube o en cualquiera de nuestras redes sociales facebook twitter instagram o incluso podéis uniros a nuestro grupo de telegram un saludo y hasta la próxima